Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de su canal Opiniones con Corea. Mi nombre es Antonio Corea y hoy pues me está acompañando Berti. ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Un gusto estar en este canal y bueno, hablar de un tema muy interesante y que está generando mucho debate en este momento en Costa Rica. Pues ya no tienen director técnico y estamos que a un mes, menos de a un mes y unos días de que se venga la Liga de Naciones, Corea. Bueno, este es un tema que hay que tocar pues un poquito a fondo porque fueron malos los números de Suárez. Fueron malos fracasos. En números sacó más victorias que derrotas pero sumó dos fracasos consecutivos. Ganó 17 partidos de los que jugó y perdió 12. Perdió 12. Pero más allá de que sacó más victorias, pues lo que duele es haber hecho un mundial catastrófico que te metan 7 a 0. Luego perder que te tenga de hijo Panamá, quedar fuera del Final Four y para ponerle cereza al pastel, terminar quedando en cuartos de final de la Copa Oro. Bueno, pero es que lo de Panamá yo sí te lo puedo debatir. ¿Por qué? Porque al final, o sea, el crecimiento de Panamá no tiene nada que ver con Costa Rica. Porque si fuese por el crecimiento de Panamá que se echen a todos los técnicos de la región, ¿no? Totalmente, pero un país que no tiene la estructura que tiene Costa Rica o la historia que tiene Costa Rica, eso le ha tocado el ego a los ticos. El que te domina y que incluso no solo te domine, venga y que Panamá ahora se posicione como la selección referente de Centroamérica, bajándote de un ranking el cual dominaste por 9 años. Sí, pero es que vuelvo y te digo, o sea, al final no es problema de Costa Rica de que Panamá esté haciendo algo grande. Incluso Panamá eliminó a Estados Unidos. O sea, estás hablando de que es un equipo que le está poniendo. Pues no, siento yo que no debería de ser causal del despido de Suárez de que Panamá tenga lo que está haciendo. Porque, ojo, si bien es cierto, cuando Costa Rica estuvo en el grupo de la muerte y los mató a todos, se habló bastante de Costa Rica, lo que está haciendo Panamá es una cosa bárbara. Claro, claro. O sea, Panamá está haciendo un trabajo impresionante, un crecimiento bárbaro en estos últimos años, pero uno no se espera ver una Costa Rica tan pobre, futbolísticamente hablando. Pero cómo me vas a decir que pobre si el partido que le hace a México es un partidazo, oíme. Y a la campeona de la Copa Orba. Pero siempre vamos a lo mismo. El resultado siempre es igual. Sí, pero si vos te vas a resultados y dejas de lado todo el partido que se echó a Costa Rica, creo que está siendo injusto. Y otro de los temas importantes respecto a Suárez es que no... Dejó a varios legionarios fuera que pudieron haber sido parte de esta selección y que... Lo mismo que pasó con Diego Vázquez. Totalmente. Pero Luis Fernando Suárez viene desde que tomó la selección. Por ejemplo, el caso Ugalde, que es el caso que más ha generado impacto en Costa Rica. Pero entonces dejar fuera a los legionarios es causal para que te despidan, dejando de lado todo el trabajo que venís haciendo. Pero es que el final es de resultados. El técnico vive de resultados. Pero tiene 17 victorias. No es que tiene más pérdidas. Tiene un fracaso. No entra al Final Four. Solo necesitaba ganarle a Panamá. No pudo. Bueno, pero es que Estados Unidos también solo ocupaba ganarle a Panamá para entrar a la final y tampoco pudo. En el 2023, Costa Rica solo lleva dos victorias. Dos victorias y acumulaba como cinco derrotas. Cinco derrotas. O sea, si vemos el 2023 que tuvo después de ese mundial catastrófico, el balance es totalmente negativo para Luis Fernando Suárez. ¿Y vos crees que no llamar a los legionarios sea parte de este declive que tuvo la selección de Costa Rica? Que ojo, que para mí no es tan declive. Oíme, si jugar una Copa de Oro te toca con México, tenés más probabilidades de perder que de ganar. Costa Rica, uno de los mayores problemas que se le da a esta selección es la falta de gol. Costa Rica tiene una falta de gol, escasez los delanteros. Es decir, ves los partidos, usualmente se definen por 1 a 0 o Costa Rica no puede abrirla a la red. Dejan al legionario, a Manfred Ugalde, que es la figura que tiene ahorita Costa Rica, que la está rompiendo en Europa, un jugador porque no le agradó al técnico Luis Fernando Suárez. O sea, que vos me venís a decir que a Suárez le pasó lo mismo que a Diego Vázquez, que por no llamar al legionario estrella, pues está fuera de... Ya se lo echaron. O sea, no podríamos decir que Ugalde hubiese hecho un cambio radical. Pero un jugador no te va a cambiar un equipo. Pero hay que aprovechar el momento del goleador. Y eso puede ser un factor en partidos importantes como el partido ante México, que ante México les hizo falta bastante un delantero que molestara o que incomodara la... Sí, pero es que estás hablando de México. Estás hablando de la defensa de México. Contra el Salvador, un empate. El Salvador no gana hace más de un año. Hace más de un año el Salvador no gana ni un solo partido. Y vas y empatadas. Bueno, algo que yo miraba que la prensa tica le reclamaba bastante a Suárez antes de su despido es que contra las selecciones grandes el equipo jugaba como que era un equipo de primer nivel de Europa. Sin embargo, ya cuando le tocaba jugar con equipos, pues se podría decir medianos, porque el Salvador no es pequeño. Costa Rica, perdón, Honduras tampoco. Panamá, pues parece que ella es más grande. Sin embargo, siento yo que son un poquito injustos con Suárez. ¿Por qué? 17 victorias, Verte. Creo que lo... Más victorias que derrota. Lo que no le están atribuyendo al técnico fue haber recompuesto al equipo en esa eliminatoria, en esa segunda parte de la eliminatoria, en donde Costa Rica se creció, no perdió ni un solo partido y logró clasificar al Mundial. Creo que ese es el logro más grande que tiene ese técnico y que Costa Rica lo hizo muy bien. La gente, yo he leído muchos comentarios de los ticos que dicen que esa clasificación al Mundial se debe a que la afición se unió y que los jugadores se unieron, pero al final, que es casi el mismo equipo. Sí, no hubo un relevo generacional. Ahora, hablemos de billete, hablemos de pisto. Se lleva billete Suárez de Costa Rica. Uy, Suárez se lleva millones, millones de Costa Rica. O sea, que vos me estás diciendo que la Federación TICA va a seguir pagando un técnico carísimo para contratar otro. Se supone que tiene un plazo de seis meses para pagarle esta rescisión de contrato, según lo informan desde Costa Rica, porque se manejan 16 contratos para todo el equipo de Suárez. O sea, que Suárez amarró a todos los que llevaba. Suárez amarró. La Federación, pues no sé quién se tomó la atribución de venir a armarle un contrato a manera de que... Que suárez resultara beneficiado totalmente. Y se supone que anda entre los 450 mil dólares por ahí, lo que le debe pagar la Federación para que Suárez ya salga de una vez por todas de Costa Rica. Y si no me recuerdo, son como más de 200 millones de la moneda TICA y eso es una barbaridad de pisto. Bueno, yo como te digo, yo sigo bastante lo que publican los medios TICA porque obviamente tenemos que estar informados para ser uno de los canales referentes del fútbol centroamericano. Y había un periodista TICA que decía que los aficionados de Costa Rica, ellos hacían una cooperacha. Cooperacha aquí en Honduras es ajustémosle lo que tiene que cobrar Suárez para irse del país. Pero es un billetón, va. Es un montón de dinero. Sí, se supone que tienen que llegar a un acuerdo con el técnico para los plazos de pago porque es demasiado pisto y ahora se viene otro problema. Se tiene que buscar un técnico. Eso te iba a decir, pero ojo, ojo, se mencionaba bastante Juan Carlos Osorio para la selección hondureña. Sin embargo, yo creo que Juan Carlos Osorio va a terminar en Costa Rica. Se manejan dos posibilidades de Costa Rica. Juan Carlos Osorio o el argentino Ricardo Gareca. Ah, pero Gareca está un poquito lejos del presupuesto que puede tener un equipo centroamericano. De hecho, Gareca estuvo, si no me acuerdo, en 2015, estuvo en Costa Rica negociando, pero al final se decidió por esta selección de Perú. No aceptó la oferta que le puso la federación, pero en una comunicación con un periodista panameño, Gareca dijo que para él sería un honor dirigir a la selección de Costa Rica. Sí, pero también recordar que Juan Carlos Osorio dejó el equipo en el que estaba en Egipto, donde estaba muy bien pagado. Y ahí fue donde todos los hondureños dijimos, bueno, Juan Carlos se vino. Juan Carlos sigue allá. Juan Carlos todavía sigue en el equipo de Egipto, pero se supone que Honduras no lo contrató porque sus pretensiones eran muy altas, sus 100 mil dólares mensuales. ¿Y Costa Rica los tiene? Bueno, después de esa sangrada que le va a dar Luis Fernando Suárez, me parece que no va a ajustar. Lo que se va a hacer, lo que yo supongo que va a pasar ahorita, porque se fue Suárez, y tienen que pagarle a Suárez, es que se va a buscar un técnico interino. Un técnico barato, como lo quiso la FenaFood aquí en Honduras. Un técnico, un Diego Vázquez, por así decirlo, en Honduras. Pero Costa Rica no está para buscar un técnico para dos partidos. El problema es que se viene en la Liga de Naciones. Sí, por eso te digo, Costa Rica no está para buscar un técnico. La ventaja de Costa Rica es que no va a pelear en fase de grupo, Costa Rica ya está en cuartos de final. Costa Rica solo ocupa ganar la serie que le toque en cuartos de final y avanza. Sí, pero imagínate que le toque Panamá de nuevo. Se viene, ahí sí, terror. Es más, le puede tocar Honduras, que ya vino Rueda, y esperamos que Ruedita, que la selección ruede y avance. Si le toca Honduras y un buen trabajo de Rueda y Costa Rica sin técnico, hasta nos bajamos a los ticos. Podría ser, pero la probabilidad que veo, yo veo más posible que se busque un técnico interino. Porque, o sea, se tiene que pagar. Pero es que Costa Rica no está para un técnico interino. O sea, Costa Rica, futbolísticamente, históricamente, es la selección más fuerte de la zona. Y van a buscar un técnico interino. O sea, van a arriesgar a que Panamá los siga destronando buscando un técnico para dos meses. Se menciona incluso el técnico Douglas Sequeira. Que ese técnico, los ticos no lo van a pasar porque viene de fracasar en el torneo Maurice Robelo, el cual ganó Panamá, el torneo europeo. Y si fracasó con los menores, no se espera menos. Con la selección mayor, más con este problema que deja Luis Fernando Suárez. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede con Luis Fernando Suárez. Ojo, atentos a este canal, que es posible que seamos, quizás no el primero, pero posiblemente sí. Uno de los primeros canales en YouTube que les va a informar qué técnico va a tener Costa Rica. Yo, sinceramente, opino que la selección de Costa Rica no está para un técnico interino. Vos ocupas a alguien de peso, yo creo que podría llegar Juan Carlos Osorio. Gareca podría estar económicamente lejos de Costa Rica y más luego de la sangrada, como decís vos, que les va a dar Luis Suárez en su salida. Pues sí, yo sinceramente veo que la federación va a optar, el nuevo comité ejecutivo, porque ahorita hay relevo en la federación, va a optar por un interinato, a menos que logren una buena suma de dinero, para buscar un cuerpo técnico de renombre, que eso es lo que quieren los ticos, un técnico que llegue y haga el cambio que a Suárez le costó, que es ese cambio generacional. Bueno amigos, gracias por sintonizar este video, espero que les guste este nuevo formato, lo vamos a ir modificando hasta llegar al punto donde ustedes y nosotros estemos contentos con lo que se va a estar haciendo. Gracias por ver este video, suscríbete y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gracias!